En el 2015 se crea el Código Platanero para registrar las plantaciones de plátano aquí en los sectores productivos de plátano. No se hizo y había una multa de 600 dólares por hectárea no registrada hasta el año pasado. En una de las conversaciones con el ministro Lazo, el ministro Lazo deroga estas multas, pero hay que registrarse todo el 2021. Nos hemos quedado muy atrás porque no han venido muchos productores a hacer la gestión. La federación es la que tiene la capacidad de recibir todas las carpetas y como ahí están las oficinas del MAC, ahí están los técnicos que les ayudan a guiarse cómo hay que sacarlo del registro platanero. El tiempo se acaba el 21 de septiembre, estamos solicitando una ampliación, porque si bien es cierto en el acuerdo ministerial habla del 2021, si pasamos el 2021 tenemos que pagar multa. ¿Estamos hablando de registro platanero para el Carmen o para todo el sector nacional de plátano? Para todo el sector platanero, todo lo que es musasias en el sentido plátano sobre todo. Debemos tener claros que este registro nos va a servir para sacar un préstamo en el Ban Ecuador, para todo nos van a pedir, lo que es relacionado con el plátano nos van a pedir. Las exportadoras a ellos les van a exigir que cada proveedor de plátano tiene que tener su registro platanero. ¿A partir de cuántas hectáreas plantas? ¿De qué forma, como yo como agricultor, a partir de qué punto de plantación puedo saber que necesito registrarme? A partir de una hectárea, porque siempre esto es dado una hectárea, porque media hectárea muchas veces más para consumo, pero una hectárea ya puede usted trabajar para entregar afuera. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes solicitarían? Tenemos los siguientes requisitos, la solicitud en el MAC, la historia del dominio, que es la que se saca en el registro de la propiedad, el plano de coordenadas, la copia del RUC, el contrato de arriendo, si es que son plantaciones arrendadas, y la copia de la cédula. Pero en el MAGAF, que están las oficinas en la Federación, hay muchos ingenieros que les pueden ir guiando sobre los temas del registro platanero. Bueno, si bien nos podemos decir que ya con esto tenemos ustedes o como gobierno, se puede decir que hay una o dos hectáreas a nivel nacional del plátano, estoy poniendo como punto de referencia nada más, ¿también es un gran logro para poder pelear yo por el valor de mi fruta? Claro. Sí, no sé si escucharon ustedes lo que decía la ministra, tenemos que formalizarnos, y todo lo que nos cuesta formalizarnos, que es con el código, buenas prácticas agrícolas, mejor calidad, las capacitaciones de línea, vamos a poder pelear mejor. Porque es como cuando usted dice, tengo todo en orden, ahora sí necesito que me mejore el precio. Pero si no estamos en orden, es como no tener una casa desordenada, como invitamos a que lleguen a nuestra casa. Bueno, recordamos la fecha, ¿hasta cuándo ustedes tienen el tope de poderlo hacer esto? Se supone que hasta el 21 de septiembre, pero estamos pidiendo una ampliación del tiempo. Esperamos a los compañeros productores de plátano, por favor, venir a la FENAPROPE, que están los ingenieros, los mismos técnicos de la FENAPROPE, predispuestos a ayudarles a sacar el código. ¡Gracias!